Cuatro de cinco centros educativos de nivel medio iniciaron la semipresencialidad después de un año, con una gran asistencia. La matrícula de este liceo es de 829 estudiantes. Tenemos una estimación que alrededor de 700 estudiantes se irán integrando de manera normal al centro educativo. Bueno, hasta ahora mismo nuestra asistencia es muy buena. El centro hasta ahora mismo tiene un 51% de padres que han firmado la carta compromiso. La asistencia de hoy, habían 127 estudiantes convocados para el día de hoy por asunto de garantizar el distanciamiento y vino el 66.92% de los estudiantes hasta el momento. La dirección del distrito 1403 explicó cuáles fueron esos centros en retornar. A partir de hoy se integran o abren su puerta el liceo secundario Antorcha del Futuro, liceo Mati de Balbuena, el colegio Magna, liceo Hilaria de Castro. En ese sentido, dijo que otros centros de nivel primario, que no estaban listos el pasado 6 de abril, también reiniciaron hoy. Pero además se integran las escuelas de nivel primario como es Matapuerco, tenemos lo que es la Agustina García, Jacobo López, la Collera y Bobita. Estudiantes expresaron sentirse felices de volver a las clases. Yo me siento muy feliz y muy emocionada por retornar las clases. Me siento bien y me gusta estar en la escuela. Me siento bien y me alegra porque me gusta estar en la escuela. Bien, porque me gusta estudiar. Los centros utilizarán tickets para mejor organización en la asistencia gradual, así como horarios alternables para evitar las aglomeraciones. Desde Río San Juan, Javier Ferreira, Informativos Triantillas.